Que hablen, que hablen, que hablen, déjalos que hablen A ti, que te importa que digan, que yo fui tu amor El mundo, es traidor y mezquino, déjalos que hablen No importa, que todos nos lancen, una maldición Al fin, que tu vida y la mía, siempre irán parejas Sintiendo el amor y la dicha, también el dolor Entonces, déjalos que digan, que tú me acomplejas A mí no me importa la gente, solo pienso en Dios Al fin, que tu vida y la mía Siempre irán parejas Sintiendo el amor y la dicha, también el dolor Entonces, déjalos que digan, que tú me acomplejas A mí no me importa la gente, solo pienso en Dios Yo solo pienso en Dios